En Tuluá se lleva a cabo la Conciliatón, jornada de conciliación gratuita para resolver problemas a partir del diálogo. Bueno, la Jornada Nacional de Conciliación Gratuita es una convocatoria del Ministerio de Justicia y del Derecho para que todas las instituciones que tenemos que ver con la conciliación realicemos jornadas este 21, 22 y 23 en los diferentes municipios. Y en Tuluá todas las instituciones nos hemos unido para visibilizar esta figura, para posicionar esa figura, que la gente inscribiera sus casos y de esa manera buscar una solución pacífica a los conflictos. ¿En qué temas? Temas de alimentos, temas de familia, temas laborales, temas de linderos, de vecinos, de ruidos, temas comerciales, temas de deudas. Entonces la gente inscribiera su caso en la inspección de trabajo, en la inspección de policía, en la Cámara de Comercio, en el Centro de Conciliación de la UCEBA, en la personería, ante la Fiscalía o ante la Defensoría. Para de esta manera buscar una solución pacífica a los conflictos y no solucionarlos de una manera violenta. En Tuluá, del 100% de las muertes violentas, el 3% se origina en la intolerancia. Por problemas de parejas o por problemas de deudas o por conflictos entre vecinos. Entonces es un hecho que también nos llevaba a que teníamos que fortalecer esta jornada, a posicionarla, porque no podemos permitir que si tenemos un conflicto, una diferencia entre los dos, no matemos por eso. Como lo dice la jornada y el ministerio, la solución es dialogando. Es aprender a hablar, aprender a escucharnos, aprender a respetarnos y aprender a ceder entre los dos para buscar soluciones a estos conflictos. Y es uno de los propósitos principales de esta jornada y de sensibilizar y posicionar, porque la idea es que si la gente no puede llevar sus casos esta semana, lo puedan llevar posteriormente a cualquiera de estas instituciones que tenemos la función y la obligación de adelantar las conciliaciones. Las personas que quieran exponer su caso y llegar a una conciliación podrán acercarse a la Casa de Justicia, Cámara de Comercio, Centro de Conciliación de la Unidad Central, Defensoría de la Familia y Policía Nacional por medio del nuevo código.